DIMELO, 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 TV Jacob Forever, mi gente, rompiendo estos nuevos temas que se llama ¿Estás contigo? A verlo todo el mundo, voy a apoyar a Jacob Forever, tu papá, el imotel que está reventando de nuevo unas nuevas canciones, nuevos temas Vamos a ver esto, vamos a ver esto, mi gente Estoy loco por hacerle este video recibo, mi gente ¡Mira esto! Sigo mirando el reloj, pa' ver si llamas de vuelta Y me desespero, me hago mil preguntas sin hallar respuestas No ves que no aguanto y esta soledad me estremece Dime la verdad, a quien le perteneces Y cierre tus ojos bien, dime si sueñas conmigo Tú sabes que se me parece mucho a una canción que tenía Y solo... Oh... Déjame en los comentarios, déjame en los comentarios y dale like, mi gente Este es el flow de Jacob, sin duda, mi gente La dura, hasta que se seque el malecón Toda esta línea que Jacob Forever creó, mi gente Que es único, porque eso es del brutal Dale like, suscríbete y comenta, mi gente, que esto está durísimo Por mi parte no te olvidaré, siempre quiero estar contigo Y cierra tus ojos bien, dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré, siempre quiero estar contigo Y yo, tengo muchas cosas que contarte Baby no hago más que imaginarte Tú y yo solo comiéndonos rico en un lugar aparte Toda la noche dándote si me lo pidas y estaré No se borra de mi mente que aquella última vez Toda la noche dándote si me lo pidas y estaré Yo, me encanta, me encanta, Cadero me está encantando este En género de un baron acústico, esta movilidad Una hora, mi gente, una taja relajada, una taja suave Para que tú entiendas y le descargues todo a la noche Ya, discúpenme, mi gente, discúpenme Ya vas hasta por la mejor jodería de todo Miami Con prendas personalizadas, oro, rubis, diamantes, todo, mi gente Vamos a seguir viendo el video, que ustedes saben que yo me descontrolo cuando el tema ha estado bueno, bueno Me le descargan, baby Mira esto, vamos a seguir No se borra de mi mente que aquella última vez Y cierra tus ojos bien, dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré, siempre quiero estar contigo Jaco, Jaco, voy a tener que parar, mi hermano Me preocupa el fuego ese en esa cabaña, mi hermano La cabaña está preciosa, las vistas están hermosas, pero hay un fuego Y si hay fuego, se quema y se quema la casa Hay veces seguro no lo quiere pagar, mi hermano Porque mira, tú eres que lo tenías encendido, se ve en el video, obviamente Pero aunque seguro no te quieras pagar, tengo el mejor público Yo estoy de toda la Florida, mi gente, Aver Suárez con 20 años de experiencia Son 20 años de estado, mi gente Esto no es broma, es el mejor de toda la Florida, mi gente Aver Suárez con 20 años de experiencia Gana el máximo por su reclamo, que seguro no se acoja para eso Le tenés lo mejor de los mejores, por supuesto Con Dímelo TV y Jaco, Forer, mi gente Estar contigo, mira esto Y cierra tus ojos bien, dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré, siempre quiero estar contigo Y dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso no ha funcionado Por más que intento, no puedo sacarte de mi mente Y estoy aquí Y estoy aquí, cuando te decido estoy aquí Todo lo que hago es por ti Por ti, por ti Y cierra tus ojos bien, dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré, siempre quiero estar contigo Y cierra tus ojos bien, dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré, siempre quiero estar contigo Y el Jaco, Forer, estamos arriba Oye mi gente, sin duda, para cerrar ya, el video estaba precioso El video con la cabaña donde estaba, estaba bastante bonito el lugar Un video sencillo, un video muy... para que tú estés pendiente a la canción mi gente No te vaya de la linea mi gente Esto sin duda me recuerda Al video de la dura Que era el video de él con la muchacha Ahí en la casa Haciendo lo surrealista Es raro que no hayas sacado la dura En este video Porque esto es una familia Ellos son Esposo y esposa Me faltaba la dura Increíblemente Esta parte me faltaba Pero mi gente, super duro Este tema de estar contigo Y eco forever, tu papelismo Aquí el canal de Dímelo, dímelo, dímelo Dale like, suscríbete y comenta No seas tan gaño de like Te conozco, te conozco ¡Bum!